Michoacán está en espera de que sean aprobadas dos zonas más como metropolitanas. Vio a conocer Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, quien expuso que se trata de Zaguayo, Jiquilpan, Villamar, Venustiano Carranza, así como Lázaro Cárdenas, Montes de Oca, Guerrero. Sin embargo, no han cumplido con los requisitos que pide la federación. Explicó que el estado posee tres zonas metropolitanas que son Morelia, Tarímbaro, Charo, Álvaro Obregón, La Piedad, Pénjamo, Guanajuato y Zamora, Jacona, zonas para las que han sido asignadas 58 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano y que la dependencia a su cargo ha estado insistiendo para que le sean determinadas otras dos zonas metropolitanas. Informó que la zona de La Piedad, Pénjamo, está en espera de que inicie una obra que consta de un puente sobre el río Lerma, obra a la que ya se le asignaron. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.